Jehová le dijo a Josué, Esfuérzate y sé valiente, mira que yo estoy contigo, Sigue luchando pa'lante, cual poderoso gigante, no temas al enemigo. Jehová le dijo a Josué, Esfuérzate y sé valiente, mira que yo estoy contigo, Sigue luchando pa'lante, cual poderoso gigante, no temas al enemigo, Que yo te voy a entregar, a la tierra prometida, Solo en mí debes confiar, y ella será tu destino, Si estás dispuesto a avanzar, verás que si soy cumplido, Así te dice Jehová, serás más que bendecido, Conmigo vas a triunfar, quiero que estés convencido, Que mi pueblo llegará a ese lugar escogido. Jehová es el mismo de ayer, así como hablo con él, Está tratando contigo, Deja de ser ignorante, que mi Dios quiere salvarte, Por eso fue redimido. Jehová es el mismo de ayer, así como hablo con él, Está tratando contigo, Deja de ser ignorante, que mi Dios quiere salvarte, Por eso fue redimido, Si estás dispuesto a aceptar, Al poderoso divino, A él te tienes que entregar, Avanza querido amigo, Que Dios te quiere ayudar, Cubriéndote con su abrigo, Así te dice Jehová, Siempre en mí fortalecido, No vayas a desmayar, Debes vencer al maligno, Para que puedas entrar, Al gran reino del Dios trino, Especialmente avecé Bar sun, Si te dice Jehová, yameusa, 分có awakenedات, Impro flashingustre, Yameusa Poppy, Apreci�, Amálame Hisp 고� содержitalkandra, Barrio Unitas ссылó 쏟 directement조 Scot marketing, Yameusa, Gracias por ver el video